Para entender un poco más nuestro enfoque a esta asignatura, es muy importante esta transparencia. Nosotros pensamos que, cuando estamos hablando de tecnologías web, en general de tecnologías TIC, por así decirlo, la programación es el lenguaje al final. Podemos explicar los conceptos, pero cuando uno de verdad los entiende es cuando los programa. Cuando hace un programa que implementa esos conceptos o al menos una versión simplificada de esos conceptos. Por eso en esta asignatura vamos a programar mucho. Ahora hablaré un poquito de las prácticas, pero tened en cuenta, como ya he comentado, que la teoría también va a estar muy relacionada con las prácticas. Y gran parte de las prácticas van a consistir en hacer programas más pequeños o más grandes. Vamos a utilizar Python como lenguaje de programación. Python es hoy día uno de los lenguajes más populares. Como podéis ver en este vídeo que tenéis enlazado aquí abajo, que es el que os he puesto al principio. Es un vídeo muy curioso porque te muestra la historia de los lenguajes más populares desde hace, no sé, me parece que 50 o 60 años. Y te puedes hacer una idea de cómo han ido evolucionando las cosas y un poco cómo están hoy. Claro, saber que un lenguaje es popular o no es popular es en realidad muy difícil. No es fácil saber que está usando la gente por ahí fuera. Por lo tanto, cualquier clasificación de esta, cogerla con cuidado. Siempre va a haber alguien que os va a decir, no, ese lenguaje no es el primero, está el otro, esta encuesta tiene tal o cual problema. Pero elijáis la encuesta que elijáis. En general, Python es hoy día uno de los lenguajes más utilizados. Por lo tanto, vais a utilizar una tecnología que en realidad la industria le está haciendo mucho caso. Pero en realidad no hemos cogido Python por eso. Hemos cogido Python por dos motivos diferentes. El primero es que Python se lee muy bien. Es un lenguaje sobre todo muy fácil de leer. Y como os he comentado hace un momento, pensamos que para entender las tecnologías que vamos a estar presentando, vais a tener que entender el código. Entonces, leer el código fácilmente es una cosa muy importante para esta asignatura. Vais a leer código hecho por vosotros, código hecho por compañeros y código hecho por nosotros. Y es importante que lo leáis y lo entendáis lo más fácilmente posible. Para eso, por supuesto, tendrías que aprender Python. Si no lo sabéis, tendrías que aprender a programar en Python. Pero veréis cómo, aunque escribir Python no sea más o menos difícil, entender código de Python es relativamente fácil. La propia estructura del lenguaje, su sintaxis y cómo te obliga a escribir el código, ayuda a que el código sea bastante legible. Y esta es la primera razón. Y la segunda razón es que cuando hablamos de tecnologías web, tenemos plataformas muy potentes con las que podemos trabajar en Python. Y aquí llega el segundo elemento de la asignatura en cuanto a prácticas, que es Diango. Diango lo introduciremos como dentro de un mes, porque vamos a hacer primero unas cuantas prácticas que van a estar centradas solamente en Python. Pero en un momento dado introduciremos Diango. Diango es una plataforma para construir aplicaciones web. Es una de las más populares hoy día también. Y normalmente se la considera una plataforma de tercera generación, aunque esto de las generaciones es muy relativo. Pero si hacemos caso de esta clasificación que tenéis en la transparencia, la primera generación serían las páginas HTML, tal como se usaban en los 90. Páginas HTML prácticamente estáticas, únicamente con scripts CGI. Que eran pequeños programitas que corrían en el lado del servidor para hacer cosas relativamente simples. Y donde te lo tenías que programar todo. No había todavía ningún soporte específico para construir aplicaciones web. La segunda generación de plataformas ya incluyó soporte para construir aplicaciones web. Y eran o bien lenguajes especializados como BHP o hasta cierto punto JSP o Perl. Con ciertas extensiones para facilitar el desarrollo web. Pero todavía no había plataformas como tales. La mayor parte de lo que había eran algunas bibliotecas específicas para el desarrollo de aplicaciones web. Que simplificaban algunas cositas. La gestión de cookies, por ejemplo. O cosas de ese estilo. El gran cambio en cuanto al desarrollo de aplicaciones web vino con la tercera generación. Donde empezamos a tener verdaderas plataformas. Quien inició un poco ese camino fue Rails. Ruby on Rails. Ruby es un lenguaje bastante utilizado sobre todo en esa época. Estamos hablando ahora de 2005 a 2010 sobre todo. Y Rails era una plataforma construida sobre Ruby. Que implementaba muchas facilidades para construir aplicaciones web. En realidad lo que implementaba era una plataforma completa. Sobre la que podías construir aplicaciones web con relativamente poco código. Y te podías centrar, como veremos más adelante en la asignatura. En lo que se llama la operativa de la aplicación. La parte de la aplicación que es diferente de aplicación web a aplicación web. Porque hay mucho código que es básicamente el mismo en cualquier aplicación web que utilices. Y hay una parte que es la que diferencia unas aplicaciones de otras. Que es lo que llamamos normalmente la lógica de negocio o la lógica de aplicación. Entonces Rails lo que permitía era centrarte en la lógica de la aplicación. Y reutilizar un montón de módulos que implementaban toda esa parte común que tienen todas las aplicaciones web. Diango hizo lo mismo pero con Python. Diango es un poco posterior a Rails. Y cogió muchas de sus ideas. Y lo que hizo fue construir una plataforma para Python. En donde te puedes centrar en construir la lógica de tu aplicación. La lógica de negocio de tu aplicación. Teniendo a tu disposición muchos módulos que ya hacen muchas cosas para ti. Y que son, repito, esa parte que normalmente tienen en común casi todas las aplicaciones web. Bueno, Symfony es otro ejemplo de plataforma de tercera generación. Aquí tenéis algunos enlaces a distintas, bueno, post en internet que recogimos ayer concretamente. Esas son bastante actuales. Y que te hacen referencia a los principales marcos de desarrollo web de este año. O del año pasado en algunos casos. Veréis que prácticamente todos, desde luego todos los que os he puesto aquí, está mencionado Diango. Y en muchos casos de forma destacada. Es hoy día uno de los más populares. Claro, igual que en el caso de los lenguajes, depende a quién preguntes, depende cómo preguntes. Pero con cualquiera que habléis un poco del negocio, te dirá que en el mundo del desarrollo de aplicaciones web en el backend. O sea, de aplicaciones web en el lado del servidor. Diango es una de las plataformas que más se está utilizando. Por buenos motivos. El principal porque es una plataforma muy completa. En un lenguaje muy popular también para el desarrollo de aplicaciones web. Entonces, bueno, esto en realidad, desde el punto de vista de aprendizaje, no dice nada. Porque podría ser una plataforma horrible. Nosotros pensamos que es una plataforma bastante buena, además, para el aprendizaje. Con lo cual, lo que va a tener es un poco, digamos, para vosotros el añadido. De que es una plataforma muy utilizada en la industria. Por lo tanto, os va a meter un poco ya directamente en el mundo profesional de las aplicaciones web en el lado del servidor. Porque directamente con este tipo de plataformas, y concretamente con Diango, se están construyendo muchísimas aplicaciones reales por toda la internet. Entonces, echarle un vistacillo a esta información si os queréis motivar de por qué Diango puede ser una plataforma buena para vosotros desde el punto de vista profesional también. Aunque, por supuesto, veréis muchas otras que están mencionadas en estos artículos y en otros que podrían haberse elegido también. Bueno, pues continuamos con la asignatura. Hemos hablado un poquito de qué tecnologías vamos a utilizar. Vamos a hablar ahora un poquito de metodología. El objetivo principal de la asignatura es conceptos básicos de construcción en sitios web modernos. Y hago énfasis en básicos. Es una asignatura cuatrimestral. No vamos a poder ver todo. Entonces, vamos a tratar de centrarnos en las cosas fundamentales. Y que, además, pensamos que no van a cambiar en los próximos años. Sabéis que la tecnología va cambiando. Igual que hoy Diango es muy popular, pues a lo mejor dentro de cinco años se utiliza muchísimo menos. O no. Es difícil de saber ahora mismo. Pero lo que vamos a tratar es de que, conozcáis o no conozcáis Diango, sí que os queden claros los principios básicos de construcción que van a ser los mismos. Utilices Diango y Python. Utilices cualquier otra tecnología. Por eso vamos a tener clases de teoría y de prácticas. En prácticas vamos a tratar de entrar en esta parte más constructiva de construir aplicaciones y demás. Y entender lo que habéis visto en teoría construyéndolo. Pero, en realidad, vamos a tener una mezcla muy grande. Porque vamos a tener teoría dentro de prácticas y prácticas dentro de teoría. Con eso quiero decir que, cuando estéis viendo prácticas, pues a lo mejor después de hacer una práctica en concreto, os vamos a explicar unas cosas relacionadas con teoría que justamente acabáis de implementar en esa práctica. O al revés. Vamos a ver, en teoría, cómo empezamos con un ejercicio. Y el ejercicio quiere decir construir no sé qué. O trabajar desde un punto de vista práctico con no sé qué. Entonces, esta es una asignatura, desde ese punto de vista, un poco rara. Vais a tener en las clases teóricamente de prácticas mucha teoría. Y en las clases teóricamente de teoría, pues muchas prácticas. Vamos a utilizar como metodología básica, no para todo, pero en muchos casos, la resolución de problemas. Por eso veréis que, en muchos casos, vamos a plantearos un problema antes de contaros la teoría para cómo resolverla. Y el motivo es que, muchas veces, la teoría la puedes descubrir por tu cuenta o, al menos, puedes entender el problema que se está tratando de resolver por tu cuenta. Ten en cuenta que, en tecnología, normalmente hacemos las cosas para resolver algún tipo de problema. Muchas veces os presentamos la solución, o sea, la tecnología, sin haberos presentado primero el problema. Y eso complica mucho que lo entendáis, que entendáis para qué sirve, que os encaje en la cabeza, digamos. Entonces, aquí, en general, vamos a tratar de ver primero el problema y después la solución. Y, en muchos casos, la solución no es tan complicada, en realidad, y podéis llegar vosotros mismos a ella. Por eso, en algunas prácticas están diseñadas para que vosotros mismos encontréis primero cuál es el problema que tenéis que resolver y después lo resolváis. Y después, en teoría, haremos poco más que ponerle nombre a eso que habéis hecho, para que manejéis también el vocabulario normal de la profesión. Pero, en otros casos, solamente podéis llegar a ver el problema porque la solución es demasiado complicada o no tenéis todavía las herramientas conceptuales para poder hacerla. Bueno, pues, en ese caso, utilizaremos la práctica para que entendáis el problema. Después vendrá un poco de teoría que os trataré de explicar cuál es una posible solución y luego, a lo mejor, tenéis otra práctica después donde ya implementaréis esa solución. Y todo eso lo vamos a tratar de engarzar en un proyecto a lo largo de todo el curso. Como os he dicho ya antes, este año el proyecto va a ser la construcción de un sitio de red social. Ahora hablaré un poquito más sobre ello y os lo presentaremos con más tranquilidad en prácticas a lo largo de las prácticas. Pero, a lo largo de toda la asignatura, vamos a tratar de ir haciendo pequeños módulos que van a resolver problemas típicos en la construcción de aplicaciones web aplicados, en este caso, a ese proyecto a largo plazo. Y la última línea es muy importante. Al final, lo que vamos a tratar, fundamentalmente, en esta asignatura es de que entendéis las cosas fundamentales, procurad no quedaros con los detalles. Por supuesto, los detalles son importantes para construir aplicaciones y para poder hacer cosas en concreto que funcionen. Pero, lo fundamental son los conceptos básicos que hay por debajo de ellos. Es lo que tendríais que tratar de entender. Es lo que os va a valer dentro de 5, 10 o de 15 años. La tecnología, como decía antes, pues, de una manera o de otra va a ir cambiando. La tecnología, como decía antes, pues, de una manera o de otra va a ir cambiando. Gracias por ver el video.